hola hola cómo están hoy estamos en el hotel villa premier aquí en puerto vallarta es un hotel 4 diamantes plantó incluido vamos a conocerlo a ver las instalaciones y todos los beneficios que tienen aquí en villa premier vamos a ver qué tal nos va vamos a hacer un recorrido por el hotel y vamos a ver qué tal nos va es una unas excelentes anfitriona las dos déjese las presento para que lo vayan conociendo ella es leti hola amigos de marama travel bienvenida y lorena otra vez yo amigos acompañados a todos lados bueno déjenles platico que leti es la encargada de cumplir todos sus sueños aquí en el hotel y ahorita vamos a un recorrido por todas las instalaciones va a platicar todo el hotel y a ver qué tal nos va bueno antes de empezar el recorrido lore me va a entregar un kit que están entregando ahorita aquí en villa premier por el tema de contingencia para que nos explique de qué se trata y amigos bueno este kit es el que entregamos a todos nuestros huestes obviamente ahorita con el tema de contingencia tenemos todos los protocolos y el cuidado para todos nuestros huestes es un cubrebocas aquí tiene el logo de villa premier este es completamente gratis para los que se nos olvida todavía salir con cubrebocas desde la casa como carlos por ejemplo es un ejemplo perdón si lo traigo déjense no pero ahorita me voy a poner aquí el de villa premier para estar súper protegido así es y tenemos las toallitas desinfectantes y un gel antimacterial que bueno es para ustedes para que estén ahí cuidándose de todo lo que es el tema de contingencia también entonces pues ya me regañaron déjame lo pongo amiga ver si me escuchan si no al ratito vamos a tener que hacer un poquito de trampa y nos lo quitamos pero bueno a ver amiga como ya agarraste mi cámara hay que cuidar les platico un poquito restaurante murales te los recomiendo totalmente si les gusta son fanáticos de la pasta y el vino es una experiencia excelente tomar una una pasta con camarones pasta con pulpos lasaña acompañada de un de un delicioso vino y también si les gusta probar sabores nuevos tenemos el restaurante la corona el restaurante la corona es cocina de autor aquí de verdad no van a probar en otro lado la combinación de ingredientes que manejamos en restaurante la corona les garantizo sorpresa en sabor y en presentación aquí decimos que el huésped que no le toma foto a su platillo es porque hay que sorprenderlo más y traerle otro platillo siempre hay ese factor guau que porque si tu platillo llegan y te lo traen con que está ahumado porque está saliendo humo que porque la presentación siempre está ese factor guau en el restaurante la corona perfecto entonces me voy a hacer un desayuno rico y espectacular bueno para desayunos dije desayuno ay no es que ya me está haciendo el efecto el tequila no entonces quiere decir para alimentos para cenas restaurante morales y restaurante la corona y si lo quieren espectacular y sabroso creo que podría ser el corona totalmente sí ambos a cada cada uno en su especialidad es una excelente opción si vienes por dos noches pues te repartes una noche y una noche claro sí espero que vengan por más no por más porque todavía faltan más restaurantes excelente muy bien bueno chicos estamos en el área de albercas recordarles que el hotel es solo para adultos ya me lo quité ya me están viendo feo pero ya me dijeron que aquí se puede entonces miren este es el área de alberca si se fijan es un ambiente totalmente relajante tranquilito la alberca está increíble por allá esos esa camita colgante está padrísima yo quiero ir para allá miren qué rico no sé cenar por aquel lado miren la vista que van a tener por ya está el gazebo para el tema de bodas los valientes en esta parte puede llegar cualquier huésped ahí está el caballete ahí está para que agarren las pinturas y hagan una obra de arte y se la lleven para su casa son detallitos que realmente valen la pena que te ponen en villa premieres del fish market esta es la pesca del día ya están preparando para que vengas tú elijas qué quieres comer y te lo preparan bueno aquí estamos con el buen quique que aquí este iris le pidió una bebida especial y no quería no quería dijo ahí escoge una y al final dijo una bebida rica obviamente se los platico porque ahorita está platicando con iris precisamente que el ambiente de trabajo o lo tienen de cuates y eso está padre porque el tiempo se pasa más más a gusto más o menos y se le llevan pues súper bien pues con mezcal vino tinto frutos rojos limón jengibre y y y y y y por los cuales seguimos aquí al otro día yo le tuve que llevar su ojo a la oficina jajajaja y mi bolsa pues ya estamos a punto de comer aquí en villa premier tenemos una cremita una bebida que se llama corazón mío exclusiva para de aquí del hotel y súper bien tenemos un grupito amenizando la comida en vivo esto es una de las cosas que hacen diferente a villa premier el servicio entonces pues vamos a comer ahorita leti nos va a enseñar la primera habitación la primera categoría es bien importante ahorita por tema que sepan como vieron en hacienda en buenaventura todas si están cuidando muchísimo mucho el tema del cobit todas tienen estos stickers que quiere decir que habitación está sanitizada sí y bueno para evitar el contacto de los huéspedes con llaves tenemos este brazalete de chip que únicamente bueno lo utilizas todo en tu mano y este no está programado pero todos tu brazalete abre únicamente pasas por la perilla de la habitación y debe de abrir tu habitación esto para evitar el contacto con las llaves puedas tener tu llave y también si son olvidadices como yo que la dejan por todos lados pues ya más fácil tienes acceso a tu habitación con tu brazalete y miren qué bonita habitación esta es una habitación de categoría de luz es la única habitación que cuenta con dos camas a partir de las siguientes categorías todas ya tienen una sola cama y bueno la ventaja con nosotros es que el cien por ciento de nuestras habitaciones tiene vista frontal al mar todas las habitaciones las vas a encontrar al menos con una pequeña terraza donde puedes disfrutar de los mayor maravillosos atardecer entonces quiere decir que de alguna forma siempre hay una pista así es y el cien por ciento es vista garantizada quiero que vean el baño que está súper bonito miren qué tal y lo que nos está diciendo leti la vista que tiene vamos a ver por acá hay que faltó uno el mosquitero muy bien miren qué tal la vista tenemos leti tenemos seis categorías diferentes esta es la categoría de looks es la primera categoría imagínense las que siguen pero esta es la primera categoría entonces para vamos a enseñarles todas para cuando nos hablen a la agencia pues ya nos dicen dile a leti que quiero este tipo de habitación y bueno es importante señalarles que maramba travel es nuestra agencia consentida siempre van a tener beneficios con ellos que no van a encontrar en ningún otro lugar entonces si me preguntan con quién hay que reservar villa premier definitivamente con maramba travel es la mejor opción les dije que le tiene la mejor ok vamos a la habitación premier suite leti no la va a mostrar ahorita igual ya nos adelantamos un poquito pero igual para saber que todas 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 las habitaciones cuentan con aroma igual también recuerden que tenemos menú de almohadas y menú de aromaterapia esta habitación es una premier suite cuando ustedes eligen de su menú de almohadas las van a encontrar generalmente es este tamaño de almohadas con un papelito con el tipo de almohadas que ustedes deseen tenemos desde almohadas rígidas para quien prefiere mayor rigidez al dormir o hasta plumas de ganso que prácticamente duermes en las nubes todas nuestras habitaciones tienen lo que es el reloj con bluetooth por si deseas a lo mejor si estás ya te vas a dormir y pones tu musiquita lo puedes hacer el teléfono donde puedes ordenar tu room service para desayuno o para cena recuerden que el room service no tiene ningún costo adicional para los huéspedes que se esperan con nosotros en planto incluido en lo personal esta es mi habitación favorita porque tienes el jacuzzi en el baño es un jacuzzi totalmente privado recuerda que tiene servicio de mayordomo en las 24 horas y si no quieres llenar el jacuzzi pues le mandas un whatsapp y él lo puede llenar por ti wow 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 oye leti todas las habitaciones tienen un aroma diferente porque la otra tenía un olor distinto si bueno quisimos para que carlos pudiera conocer un poquito más sobre los aromas ahora por bueno por temas de protocolo no nos permiten colocar papeles pero generalmente siempre ponemos el nombre del aroma para que sepas qué tipo de aroma es este me parece es lima porque es es muy fresco y para que puedan lograr diferentes tipos de concepto de relajación unos por ejemplo son aromas energizantes otros son más enfocados a la relajación tenemos uno que es experto quita dolores de cabeza es sándalo oye y esos aromas también los puedes solicitar así es si de hecho los van a solicitar desde que ustedes hacen su reservación maramba travel les va a ser llegar un link donde nosotros vamos a recibir todas esas solicitudes su tipo de almohada el tipo de aroma que quieran en su habitación si vienen con alguna preferencia alimenticia alguna restricción alimenticia todo eso nos lo van a mandar con tiempo de anticipación para cuando lleguen al hotel poder recibirlos como se merece o sea ya ellos se despreocupan solamente no sé en qué quieren quiero un aroma porque voy de luna de miel y ya buscamos un aroma romántico perfecto y quiero las ahí ya se está volteando todo esto y quiero unas almohadas de este tipo así es oye también experiencias no si por ejemplo no sé se me ocurre que a lo mejor el novio tenga tenga ganas de darle un detalle a la novia no sea lo mejor un mensaje en la pantalla nosotros trabajamos en conjunto con maramba travel para poder crear una experiencia porque prácticamente todos nuestros huéspedes pues son únicos y no hacemos lo mismo con todos sino que nos platiquen un poquito qué es lo que desean vivir con nosotros y con mucho gusto podemos crear diferentes experiencias somos expertos en pedidas de mano en el aniversario de bodas y por supuesto romantic era way en escapes románticos de lujo de hecho también ahorita platicando bueno para complementar esto quiere decir que las vacaciones aquí no sólo son vacaciones sino es toda una experiencia completa aquí no vas a necesitar vacaciones de tus vacaciones si luego llegas peor no entonces está padre y otra cosa que se me hizo padrísima en las habitaciones igual se me pasó comentar hay algunas que están conectadas que se conectan 300 como para tema despedidas en tema relajado o sea que vengan a consentirse chequearse a lo mejor hice al spa entonces las tres habitantes se pueden conectar más adelante las vamos a ver también otra vez perfecto déjenme entonces darles un tour éxito por acá porque esto es no es una habitación es como un departamento esta es la premier suite en esta habitación tenemos el servicio de cortinas a control remoto de hecho es prácticamente todas nuestras categorías a excepción de la primera categoría cuentan con el servicio de cortinas si quieres ver qué tal está el clima desde tu cama únicamente presionas un botón ya amaneció ya amaneció muy bien y si no quieres que te amanezca pues sigues con la cortina blackout para que no entre luz también wow me encanta eh miren es bien interesante los detalles que tiene la habitación porque no nomás es una habitación tiene sus detalles miren por acá me imagino que va a haber un frigo bar vamos a ver si le atinamos miren por acá puedo lety por favor muy bien miren aquí van a encontrar pues agüita mineral refrescos cervecita este agüita y hace ratito me comentaba lety también este que igual como aquí los consienten muchísimo si se fijan la cerveza que estáis cerveza corona pero si tienen una cerveza de su preferencia ya sea no bueno realmente estamos para consentirlos nosotros ponemos lo que la mayoría de nuestros huestes nos solicitan pero si bueno manejamos aquí de base la cerveza corona pero si tomas tecate si tomas 2x si tomas bueno ultra ultra el tipo de cerveza que busques que sea una marca comercial que podamos colocarte con todo el gusto lo vamos a hacer para que te sientas como en casa sin ningún costo adicional a ver voy a abrir otra vez aquí miren todas los lo que nos decía lety hace ratito todas tienen su vista al mar también me estaba platicando lety hace ratito junto con lore que en el mes de diciembre enero febrero y todavía marzo hay avistamientos de ballenas entonces desde su habitación yo creo que puede tener una muy buena vista de si si vienen esas temporadas no creo que que es diciembre enero febrero y marzo diciembre a marzo es correcto entonces bueno yo creo que vale la pena ahorita tenemos promociones si se quieren venir para esos meses que quieran ver ballenas bueno ya no lo reservan la marca lo citen que no tienen todas nuestras habitaciones cepillo de dientes y pasta de dientes tienes el costurero el kit de lustrador de zapatos el kit para afeitar que perdón que es este y este es un kit de vanidad donde vas a encontrar lima de uñas cotonete diferentes amenidades adicional bueno esta es una marca francesa que se llama l'occitain esta la encuentras en la tienda l'occitain o en palacio de hierro es únicamente la encuentras ahí y nosotros manejamos únicamente el aroma verbena porque verbena en la antigüedad históricamente siempre se ha utilizado este aroma para complementar la relajación generalmente lo utilizaban las personas hace muchísimo tiempo para lograr un ambiente de relajación y de descanso entonces es por eso que es el aroma en nuestras habitaciones bueno vamos a ver más habitaciones para que sigan conociendo todo lo que nos tiene villa premier vamos con una categoría más esta es la honeymoon suite esta es una de las que nos han pedido más ahorita vamos a ver por qué aunque la que vimos anteriormente es la favorita de lety de iris y de lore y ya vieron por qué está súper amplia el acomodo el jacuzzi pero ésta ha gustado mucho y ahorita van a ver por qué me voy a brincar todo porque tiene que ver esto miren por esto es que gusta tanto esta habitación y híjole ya veo por qué les ha gustado a varios clientes no he estado yo aquí pero vean qué increíble su hamaca vean esto jacuzzi y la vista yo yo me pasé de largo y nunca me di cuenta de esto que padrísimo miren wow bueno quisimos colocarles esta unidad porque esta es la así como lo ven aquí es como lo van a encontrar únicamente con la agencia maramba travel sin ningún costo adicional me encantó ahora sí me sorprendieron ya van varias que me sorprenden ayer con la cena nos sorprendieron ahora wow ahora sí que toda una experiencia wow que padrísimo recuerden que tenemos la amenidad de una botella de vino espumoso y fresas con chocolate para que puedan disfrutar de una maravillosa tarde en la noche que ya regresaron de cenar un postrecito ya en su habitación más privado les recuerdo que esto pues la verdad es que la agencia maramba son nuestros consentidos este tipo de amenidades pues hay que hay que buscarlos con maramba travel excelente wow ahorita vamos a tener que hacer un envío aquí te parece leti perfecto miren qué habitación tan bonita y prácticamente bueno todas tienen su cafetera de cápsulas su variedad de tés vamos a encontrar también en nuestro servicio de frigo bar como pueden ver todos nuestros frigo bares tienen el sello de sanitización esto garantiza que es totalmente seguro tomar una bebida de nuestro frigo bar y vamos a encontrar variedad de botellas de agua refrescos y cerveza no si ustedes nos dicen hoy es que leti yo solamente tomo coca te ponemos todo de coca oye leti es que yo soy súper sana y solamente toma agua mineral te podemos poner todo el frigo bar con agua mineral sin ningún costo adicional perfecto hoy y luego también el tema de del café a los que nos gusta el café es una experiencia no bueno este ponen la cafetera y listo no pero aquí es un café distinto sí de hecho bueno como pueden ver tenemos cafetera de cápsulas que es la marca en expreso que es la favorita de de todos nuestros huéspedes únicamente tienes que colocar la cápsula en tu maquinita de café la colocas aquí lo cierras y tienes el café tu preferencia y también si quieres que te volvamos a surtir en el mismo día los las cápsulas de café lo podemos hacer sin ningún excelentes aquí no hay de que ya se terminó pero resulta en cada tercer día aquí si lo quieres otra vez se lo resulta y miren el tema del baño padrísimo eh padrísimo así como casi no nos gusta bañar pero sí 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 nos antojas desayunar muy temprano no quieres bajar al restaurante pues puedes pedir que te suban el desayuno a tu habitación y queda perfecto en la barra de desayunar incluso por ejemplo hace un momento platicábamos que bueno contamos con el servicio de room service tenemos 24 horas el cual no descuidamos la calidad de lo que hemos platicado todo el momento de que nosotros ofrecemos una experiencia gastronómica y también se te puede subir a la habitación hace ratito decíamos por ejemplo nosotras como mujeres que de repente ya nos da flojera que bañarnos maquillarnos peinarnos vestirnos todo y pues queremos seguir en la comodidad de nuestra habitación puedes subir la cena a tu habitación igual puedes estar en el jacuzzi tomando los alimentos y créeme que los platillos van a seguir siendo de muy buena calidad una experiencia gastronómica desde tu habitación excelente pues vamos a ir conociendo más de lo que nos ofrece villa premier vamos con una habitación más esta es la habitación spa suite y ésta tiene algunos beneficios adicionales entonces vamos a conocerla y también que leti nos platique qué beneficios tiene este tipo de habitación ok entonces véganse vamos a ver esta habitación que esto no es una habitación de ti es un departamento qué rico huele si alcanzan si alcanzan a percibir el aroma de la habitación está delicioso qué bonita habitación leti bueno les muestro este es el área de barra donde tenemos la cafetera de cápsulas te igual que en las otras categorías y de este lado tenemos nuestro nuestro frío bar está sanitizado quiere decir que puedes consumir con total seguridad las bebidas que tenemos aquí perfecto igual que en las demás habitaciones tienen ahí su cafetera tienen ahí su menú de test que estoy viendo híjole qué habitación tan bonita miren acá está el jacuzzi y vean la vista que tienen desde aquí qué bonita habitación me gusta está difícil elegir entre cuál de ti todas tienen su toque particular muy padre pero sé que esta habitación tiene algunos beneficios verdad leti es correcto esta habitación tiene incluido el masaje para la pareja en cortesía no tiene ningún paro adicional lo pueden tomar ya sea en la habitación o en nuestro espacio perfecto entonces si se quedan en esta habitación tienen derecho a un masaje ya está incluyendo el cargo de cuánto tiempo de entre bueno depende porque hay unos que te incluyen aromas otros que son relajante entre 40 minutos y 60 minutos no está perfecto no yo creo que no soy este relajante bastante que vamos con la última habitación esta es una master suite y ya van a ver por qué es la master suite bueno más y cuál esto sí está enorme oye este es un frigobar enorme así es este frigobar bueno pues está muchísimo más completo está con su sello de magnetización vas a encontrar variedad de botellas de agua cervezas aquí tenemos el clamato bebidas energizantes también aguas minerales variedad de cerveza igual aguas minerales y refrescos esto sí es un frigobar esto sí está grande miren por aquí también vamos a encontrar amenidades para el cafecito igual para su té ahí tienen las las copas para el vinito y vean la amplitud y aparte huele riquísima esta habitación también es que si todas las habitaciones tienen un aroma especial pero vean lo grande que está esto vean nomás la sala wow miren aquí están las amenidades que nos ha platicado Leti todo el tiempo que son exclusivas acá está el baño a la terraza de la habitación donde tenemos el jacuzzi que bien puedes pedir a tu mayordomo que puede te puede llenar el jacuzzi y te puede colocar una botella de vino espumoso presos con chocolate puedes pedir inclusive alguna bebida para ver el atardecer alguna copa de vino si así lo deseas la verdad es que el simple hecho de estar en tu terraza privada porque también como pueden ver tenemos el camastro para que puedan tomar el sol igual se recorren al espacio donde te vaya dando el sol es magnífico tener esta área de descanso pues esta es la habitación master suite de aquí de villa premier creo que ya vimos todas las habitaciones ya recorrimos también todo el hotel y bueno por a lo mejor por ahí surge alguna duda háganoslo saber si sabemos nosotros lo obviamente se los decimos y si no bueno aquí tenemos a Leti que igual nos puede quitar dudas entonces pues este es el hotel villa premier en puerto vallarta un hotel categoría 4 diamantes en planto incluido solo para adultos con una experiencia inolvidable entonces pues vámonos gracias por estarnos viendo los esperamos